¡Hola chicos! ¡Saben bienvenidos a un nuevo video de Kevin! ¡Wooow! ¡En el nuevo juego de... ¡Box Bonnie! Nos vamos a ver con todos los personajes de Looney Tunes Voy por la primera ferrara que tengo a... ¿A vos Bonnie? Chicos, tenemos que oír de esta tribu malvada ¡Vamos, Bonnie Bonnie, procedémonos! ¡Para que la tribu malvada no los bloquee! Hoy conectamos muchas maneras ¡Que es el objetivo del juego! ¡Para desbloquear a los demás personajes de Looney Tunes! Por la primera, nos utilizamos el juego como... ¡Box Bonnie! ¡Si! 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 ¡Para un momento teníamos un traje de... ...bastador! ¡Si! ¡Si! ¡A la teníamos a tener travesuras! ¡Y así es lo que chicos! ¡Si! ¡Para un momento teníamos un traje de... ...bastador! ¡Para un momento teníamos un desastre! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Si! 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 Chicos, estamos a punto de chocar con un autobús, pero personalmente ambos deberían ser un problema, así que continúe la diversión, con el cruzamiento de Buck Bunny. Chicos, estamos teniendo mucha liquididad en todas las citas. Es una cochila chicos, tenemos una cochila, y guantes de Buck. Chicos, ya lo hemos perdido, así que tenemos que tener mucha perfección. Vamos a chocar con un cocodrilo gigantesco, y la tribu no se ha cazado. Vamos a intentarlo nuevamente. Chicos, ese cocodrilo malvado no lo pudimos derrotar. Vamos chicas, con la siguiente misión. ¡Aquí está! ¡El pato Lucas! ¡Aquí está Luke Grant! Vemos que tenemos que hacer cosas así chicos, hemos elegido, el pato Lucas Luke Grant. Así chicos, aprecienémonos. ¡Vamos pato Lucas! ¡Con el traje de Luke Grant! ¡Ven chicos, el Guatoluca está corriendo a una gran velocidad! ¡Continuamos con el Guatoluca a derrotar en la corrida nos vamos! Con mucho color ponemos los jugadores gigantescos. ¡No nos van a pasar lo mismo con Backbunny! ¡Que un cojodrino malvado no lo puedo atrapar fuera de nuevo! ¡Chicos, lo hemos atrapado al cojodrino malvado! ¡Y no nos pasó lo mismo con Backbunny! ¡Hemos sido perdonados, chicos! ¡Esta vez tenemos como mi Dios! ¡Suscríbete al récord de Backbunny! ¡A eso, chicos! ¡Ahora vamos a tener mucho empeño! ¡Y nos vamos a invertir demasiado con el pato Lucas! ¡Vamos haciendo una bochila, chicos! ¡Encontré una bochila super poderosa! ¡Ya que nos da guantes, chicos! ¡Chicos, cuidado! ¡Y nos vemos acá! ¡Ya viene más rápido! ¡Chicos, tenemos que estar bien atentos! ¡Y nos vemos en el pato Lucas! ¡Y nos vemos en el pato Lucas! ¡Es girar por abajo! ¡Vamos con el pato Lucas! ¡A recortar muchas monedas! ¡Vamos con el pato Lucas! ¡Vamos con el pato Lucas! ¡Y nos vemos en el pato Lucas! ¡Y nos vemos en el pato Lucas! ¡Estamos queridos rápidamente! ¡Vamos a finales de tránsito! ¡Pate Lucas! ¡Vamos a finales de tránsito! ¡Vamos a finales de tránsito! ¡Vamos a finales de tránsito, chicos! ¡No puede ser! ¡Vamos, chicos! ¡Aún tenemos un nuevo personaje! Chicos, acá tenemos a Piolín Tenemos al gallo Claudio ¡Todo, chicos! ¡Han comprado al gallo Claudio! ¡Muchas cuidado, chicos! ¡Porque la tribu viene dentro de nosotros! ¡Mucha producción! ¡Así que continuamos rápidamente! ¡Muchas cuidado, chicos! ¡Esperamos romper el récord con el gallo! ¡Grapio! ¡Mucha! ¡No! ¡Mucha! ¡Mucha! Se continúa la diversión En esta pista en el mar Es una pista tropical Chicos, ahora estamos Avesando en la gran velocidad ¡Van chicos, tenemos en la gran velocidad nuevamente! Y acá venían dos gorillas gigantescos Pero ya nos hemos llegado a Evadee También a otro gorillas gigantesco Vamos, Clavio, que continúa la diversión ¡Vamos, Clavio! 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 Y la tribu nos ha alcanzado ¡Noooo! Chicos, acabamos llegando al final de este video Si está gustando No olviden dejar tu like Compárteme con todos tus amigos Suscríbete a mi canal Sígueme en Facebook, que me encuentras como Kevin Foda. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.